... Ellos vienen del pueblo de Chiquimitío, allá a un lado también de la ciudad de Morelia, se llama Rancho Aguasarca de los hermanos Aguilar, pásale, pásale compadre, aquí viene uno de los representantes, vámonos, señoras y señores, ya. ¡Ahí viene uno de los representantes, vámonos, 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 vámonos. ¡Ahí viene uno de los representantes, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ahí viene uno de los representantes de Kirin, de Tratada, todavía no nos calla con Rupa, con este todo se llama Pistola del Nuno, de Rancho Aguasarca, que por detallada Aguilar y a favor. ¡Ah, tremendo todo el chaparito, enviado, poniendo para el recuerdo! lo mejor conocido como el 100% michoacános. ¡Túis Espinosa se llama Termania! ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!